Bueno, pues vaya año, ¿no? 15 goles, has marcado con tres equipos, con el Legona, con el Atleti, con el Atleti, un año para marcar. Sí, la verdad que estoy súper contento con la suerte que he tenido de hacer una temporada tan bonita y bueno, la verdad que espero que no se acabe y que la temporada que viene pues que empezaré con muchísimas ganas, porque ya es el reto más grande que voy a tener en mi vida, que es el intentar quedarme en el Atleti y nada, y luego también pues el agradecer también todo esto a principalmente a los compañeros de Lemona y al Lemona y al míster también de Lemona por la oportunidad que me dieron, que sin ellos no lo hubiera podido conseguir y luego también a Joaquín, el míster del Atleti, a Luis de la Fuente y a todos mis compañeros también, ¿no? Que también han tenido su culpa en todo lo que logró este año. Bueno, si echamos la vista hacia atrás, hace un año salías del EIVA y tenías la posibilidad de jugar en el Lemona, jugar en el barracado, te decidías con el Lemona y los hechos demuestran que fue un completo acierto, ¿no? Sí, al final en el fútbol, aparte de futbolísticamente lo que tú puedas conseguir y los objetivos que puedas cumplir, pues interviene también un poquito la suerte y pienso que, porque la verdad que yo creo que el barracado no tenía una plantilla como para haber descendido, pues tuve las dos opciones, ¿no? Y me decanté por el Lemona y ahí es donde te digo lo de la suerte, ¿no? Porque al final nunca sabes dónde te va a ir mejor y pues sí que fue todo un acierto, en el Lemona me parece un club extraordinario, me han tratado muy bien y luego el barracado que me lo parece también, pero la verdad que con mucha pena lo digo, ¿no? Pues ha tenido la mala suerte de descender y espero que ascienda otra vez lo antes posible y vuelva a su lugar, que yo creo que es la segunda B e incluso más. ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos meses? Porque recuerdo algunas entrevistas que hacíamos al principio de temporada y en las que hablabas pues que habías hecho una apuesta definitiva por ser futbolista profesional, habías dejado tu otra ocupación, tu otro trabajo y ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos meses? Pues hombre, la verdad que bastante, ¿no? Porque al final también es cierto que si no estás dentro pues no sabes lo que es, ¿no? Pero el hecho de haber debutado en Primera División, haber marcado un gol y estar en el día a día con jugadores de la élite como Fernando Llorente o Javi o aunque, o sea, todos los de la plantilla, vamos, pues te influye hacia la gente de Bilbao que es de donde soy yo, pues influye mucho, ¿no? Porque la gente te reconoce por la calle, te piden autógrafos, ¿no? Y es una cosa muy agradable porque te hacen ver al principio pues un poco rara porque no asimilas, ¿no? Que te estás metiendo en ese rol tú también, ¿no? Pero es muy bonito y la verdad que es una experiencia que vamos, que me gustaría que viviera más gente porque es muy bonito lo que estoy viviendo ahora, vamos. ¿Y la próxima temporada? Pues bueno, la próxima temporada pues empezaremos de cero, ¿no? Todo el equipo y la verdad que antes de empezarla yo personalmente me voy a preparar muchísimo para intentar pues eso, no perder el tren que esto pues casi aunque no funciona así esto va por trenes y cada uno tiene que coger pues el que pueda y yo tengo pues el tren más importante de mi vida y me voy a preparar todo lo posible para para intentar, para no desaprovecharlo, ¿no? Y bueno, y empezaremos poco a poco, hay tres competiciones y bueno, yo creo que puede haber minutos para todos y siendo consciente del nivel que va a haber arriba, que no solo Llorente y Toquero van a ser los rivales, ¿no? Va a haber más delanteros pues intentar hacerlo lo mejor posible para por lo menos quedarte con la conciencia tranquila de que has dado el 200%. Hay mucha gente, muchos chavales pues que están en distintos equipos de Vizcaya, de Euskadi y que a lo mejor han perdido la esperanza de llegar al Atleti, pues porque nunca han estado en el Zama, porque piensan que es muy complicado llegar desde tercera a primera división o desde segunda a primera división. Tu ejemplo y de otra gente como Koi Kili es muy claro, ¿no? Que no hay que perder la esperanza, no ganas. Sí, hombre, está claro. Al final, hombre, eres consciente de que puede ser más complicado a raíz de que van pasando los años, pero yo personalmente si me preguntarían saber qué consejo podría dar o qué podría decir, lo único que es, es lo primero disfrutar y no decaer nunca ni dar nada por perdido y trabajar al máximo y lo que tenga que venir bienvenido sea. Tampoco tiene por qué ser llegar a primera división, pero puedes llegar a segunda a ver cómo he llegado yo también o a segunda y yo creo que son también competiciones muy bonitas y de un nivel muy alto y al final ya te digo que no hay ningún misterio, al final es trabajar y si luego tienes la fortuna de llegar, pues disfrutarlo a tope.